¡Vamos a bailar! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia del amor! ¡Cumbia del amor! ¡Cumbia del amor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia del amor! 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 Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te daría mis besos, te daría las rosas y el anillo que tanto me pedías Si te quedaras, ya no habría más noches de las que me quedaras